Ahora la Procuraduría General de la Nación, porque allí el Procurador Fernando Carrillo se pronuncia con respecto al caso de Jesús Santrich. Escuchemos lo que dice el Procurador. En 10 puntos fundamentales. Primero, las condiciones para la paz se precisaron en el acuerdo y en las normas adoptadas para su desarrollo. Por ende, la interpretación de las mismas debe ceñirse estrictamente al orden jurídico y no admite extensiones ni flexibilización. Pretender aumentar el régimen de condiciones benéficas para quienes se acogieron al acuerdo de paz no es procedente y pone en riesgo la sostenibilidad de la paz. En segundo lugar, y este es un punto sobre el cual me quiero extender un poquito, la garantía de la no extradición no es un derecho fundamental o absoluto de aplicación inmediata. Es simplemente un beneficio procesal sujeto a las condiciones establecidas por la ley y que por ende no puede sobreponerse a la propia ley. En tercer lugar, esto nos lleva a concluir que dicha garantía no puede pasar por alto jamás la vigencia y la efectividad de los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia de extradición que garantizan la cooperación judicial recíproca en Colombia, entre Colombia y la comunidad internacional. Todos sabemos que la extradición en las últimas décadas ha sido una de las herramientas más importantes en la lucha contra el crimen organizado a nivel global. El denominado indictment, y si ustedes me permiten no voy a volver a referirme a este concepto en inglés porque vamos a hablar de la resolución de acusación escrita originada en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Esa resolución de acusación escrita contra el señor Hernández Solarte constituye claramente una decisión de la justicia de los Estados Unidos de América que sustentada en una actividad probatoria de esa jurisdicción equivale claramente, como lo ha sostenido nuestra Corte Suprema de Justicia a una acusación en el ámbito de nuestro ordenamiento penal. No es simplemente, como lo estableció la sección de revisión, un acto simple de trámite. No es, y perdóname la analogía, un papelito de un funcionario de tercera del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Es un documento formal que tiene fuerza y cuya legalidad estamos defendiendo. En quinto lugar, esta resolución de acusación escrita proferida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos asegura con certeza que los hechos por los cuales la justicia norteamericana requiere al señor Hernández Solarte son posteriores al 1 de diciembre del año 2016 fecha de la firma del Acuerdo de Paz. Sexto, para la Procuraduría General de la Nación la sección de revisión de la Justicia Especial para la Paz tenía potestad exclusivamente para verificar sólo la temporalidad de dichos hechos y no para extender su análisis sobre la materialidad de la conducta ni mucho menos sobre la responsabilidad penal que de ella se derive. En séptimo lugar, para la Procuraduría General de la Nación no existe vacío alguno entre las normas no existe duda, no existe indeterminación sobre que las conductas se cometieron después del 1 de diciembre del año 2016 como ya lo estableció la Autoridad Judicial de los Estados Unidos. Octavo, en este mismo sentido la Fiscalía General de la Nación cuenta con elementos probatorios suficientes que confirman la realización de dichas conductas en dicha fecha claramente posterior a la firma del Acuerdo de Paz. En noveno lugar, por esta razón la Procuraduría aportó con el recurso que acaba de presentar el doctor Hugo Peñafort certificación de la Fiscalía General de la Nación en la que se consigna que mediante resolución 263 del 13 de marzo del año 2019 con fundamento en un oficio procedente del Departamento de Justicia de los Estados Unidos se le asignó noticia criminal para efectos de investigar una posible estructura criminal dedicada al tráfico de sustancias estupefacientes desde Colombia hacia los Estados Unidos. También se nos informó que producto de estas actividades investigativas y con fundamento primero en la declaración del testigo Marlon Marín Marín recaudada el 16 de mayo del año 2019 segundo el resultado de investigaciones adelantadas por la propia Fiscalía Colombiana y tercero el ofrecimiento de prueba del gobierno de los Estados Unidos se logró establecer que y abro comillas en la ciudad de Bogotá desde aproximadamente el mes de junio de 2017 y hasta abril de 2018 el señor Seusis Pausias Hernández Solarte y Armando Gómez España Fabio Yunes Arboleda y Marlon Marín Marín entre otros se concertaron con el fin de cometer la conducta de tráfico de estupefacientes en diversas cantidades desde mil quinientos hasta diez mil kilos por ello hemos solicitado a la sala de apelaciones que haciendo uso de su competencia que es una competencia que permite una interpretación integral de las normas procesales penales ordene el traslado de todas las pruebas con que cuenta la Fiscalía General de la Nación para que con estas nuevas evidencias se reafirme que los hechos delictivos imputados se cometieron precisamente con posterioridad al primero de diciembre del año 2016 aquí quiero explicarles que cabe perfectamente porque sea de la controversia que se ha generado entre los abogados en Colombia que cabe perfectamente el decreto de pruebas y la instancia de pruebas en una interpretación integral de las normas procesales porque más vale la pena recordar que la Constitución de Colombia contempla para cualquier proceso judicial y ese fue un cambio que hicimos en el año de mil novecientos noventa y uno que el derecho sustancial prevalece sobre el derecho procesal que la justicia material prevalece sobre la justicia formal que lo importante en un proceso es que la verdad plena salga a flote y el principio de verdad ustedes lo saben es un principio capital de la justicia especial para la paz y por último que la justicia de una decisión esté basada en los tres principios anteriores que acabo de mencionar luego creemos que esa competencia está contenida en las normas y por eso le estamos solicitando hoy a la sección de apelación a la sala de apelación de la justicia especial para la paz que ordene el traslado de todas las pruebas y subrayo todas las pruebas con que cuenta la Fiscalía General de la Nación todo lo anterior y esta es la primera conclusión lleva a concluir a esta Procuraduría que no procede de la garantía de no extradición y que el caso del señor Hernández Solarte debe continuar ante nuestra Corte Suprema de Justicia quiero finalmente como Procurador General de la Nación repetir lo que hemos dicho en todos los escenarios desde que anunciamos que íbamos a acudir al recurso de apelación esta Procuraduría jamás le ha apostado ni le va a apostar al fracaso de la justicia especial para la paz por eso estamos aquí hoy ante la JEP con los recursos que nos entrega el Estado de Derecho respetando la institucionalidad para la paz honrando la Constitución de 1991 y no acudiendo a soluciones por fuera de la propia Constitución de alguna manera y lo digo abiertamente el proceso de paz vale mucho más que episodios individuales como este que no son puede que hayan sido el primero pero no van a ser el último y eso lo digo un poco reiterando la necesidad para el éxito del proceso de paz de que seamos capaces de desantrichizar el proceso de paz si no queremos por otro lado que se nos desmorone la paz entre las manos cumplamos con las reglas de juego establecidas en el acuerdo de paz ese es el único reclamo de esta Procuraduría hay que cumplir con esas normas pero no sigamos en esa tendencia de flexibilización de una justicia que definitivamente no puede desnaturalizarse muchísimas gracias a todos era la argumentación de esta apelación del Procurador Fernández Carrillo acudiendo a la JEP ellos insisten en que hay evidencia suficiente para inferir en que el excomandante guerrillero sí envió en las fechas cuando ya estaba firmado el acuerdo de paz el envío de cocaínas a Estados Unidos ampliación de esta noticia en nuestro sistema informativo de la JEP